Un nuevo Maserati hizo su primera aparición en el Chantilly Arts and Elegance Richard Mill, el prestigioso evento francés que desde 2014 reúne a lo mejor de la automoción y de la alta costura en el elegante e histórico marco del Domaine du Château de Chantilly. El protagonista del tridente fue el Maserati Gran Cabrio Folgore Tignanello, creado como resultado de la experiencia medida del programa de personalización Maserati Fuori Serie. El primer descapotable de lujo 100% eléctrico se inspira en la historia y el poderoso carácter de los renombrados vinos italianos producidos por Marquesian Tinori, una de las familias vitivinícolas más antiguas e ilustres de Italia, que reflejan la misma pasión y los fuertes valores de tradición e innovación que siempre han caracterizado el espíritu de Maserati. El Gran Cabrio Folgore Tignanello es un modelo único fabricado especialmente para el 50 aniversario de Tignanello, un evento en el que el coche fue desvelado en persona por primera vez en Chantilly tras su presentación en julio en el Festival de Napa Valley en California, Estados Unidos. Diseñado y construido en colaboración con Marquesian Tinori, el Maserati Gran Cabrio Folgore Tignanello es un reflejo de la artesanía más avanzada, el lujo y toda la elegancia que desde hace tiempo distingue a los automóviles del Tridente, con su capacidad para aprovechar tanto la tradición como la visión futurista de la producción de la marca italiana. En el Chantilly Arts & Elegance Richard Mill, Maserati dio la bienvenida a sus invitados y al público en la Terrazza Italiana by Giorgetti, una histórica empresa de diseño fundada en Meda en 1898 y figura destacada de la carpintería artesanal hecha en Italia. Específicamente para el evento, colaboró con el Tridente para equipar los espacios con una selección de su colección de exteriores. El Gran Cabrio Folgore Tignanello captó la atención de la multitud decidida a admirar la gran panoplia de automóviles clásicos y modernos de las marcas de lujo más conocidas y queridas del mundo entero.